El pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones respecto al pedido de vacancia que hiciera el militante aprista Fernando Calderón en contra del alcalde César Acuña Peralta estaba previsto para el 3 de junio. En este sentido, el gerente municipal Luis Valdés aseguró que el burgo maestre es el más interesado en aclarar el tema. Como se sabe, Calderón alegó que desde 2007, el presidente y fundador del partido Alianza para el Progreso financió con recursos públicos diversas campañas proselitistas. Los más interesados y quienes han pedido y quienes han combinado al Jurado Nacional de Elecciones que se pronuncien de una vez por todas es nuestro alcalde. Así que eso no resiste ningún tipo de contravención con respecto a lo dicho por el señor Calderón. Valdés indicó que todas las acusaciones en contra del alcalde serán desvirtuadas tras el informe final del Jurado Nacional de Elecciones. Porque eso va de plano a desvirtuar todas las aseveraciones, alegaciones e imputaciones que ha hecho ese señor de manera arbitraria, abusiva, subjetiva. Asimismo indicó que Calderón solo busca protagonismo y estaría atrás de una candidatura dentro de su partido político. Lo que uno que está buscando es una plataforma mediática para de repente tentar una candidatura dentro de su partido. Pero eso creo que no debe utilizarse los medios de comunicación para ese tipo de intereses. Los medios de comunicación están para informar. En simultáneo con el pedido de vacancia a Fernando Calderón, también adjuntó el video en el que se aprecia al burgo maestre anunciando la presunta utilización de dinero público para su campaña electoral del año 2010. Gracias por ver el video.